El presidente Iván Duque le rindió un homenaje a la vida y obra del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento que fue asesinado hace 30 años. En el acto que se realizó en la casa de Nariño estuvieron familiares, amigos cercanos y líderes políticos que durante un conversatorio recordaron su legado. Asimismo el cantautor Yuri Buenaventura interpretó El Guerrero, una obra que escribió en su honor. El jefe de Estado destacó a Galán como un líder que marcó la historia de Colombia y que hoy es patrimonio de todos los colombianos gracias a la generosidad de su familia. La búsqueda de la grandeza por encima de la búsqueda del éxito. Luis Carlos Galán Sarmiento fue un líder que buscó la grandeza sobre el patriotismo, que construyó su grandeza sobre la defensa pura de las ideas.